Historia de la Televisión Marplatense presenta Hola, perdón, permiso Hola, perdón, permiso, hola, hola ¡Shaki! ¡Hola! ¡Shaki, callé! ¿Cómo va? ¡Calla! ¿Cómo está? Mirá lo que es esto ¿Cómo está todo? ¿Cómo están preparando? Increíble, es la revista del verano ¿Son quilomberos acá también como todas las revistas acá entre ustedes? No, entre nosotros no ¿No? ¿Se llevan bien? Quilomos nos hacen los otros a nosotros ¿Qué quilombo? Contale a la gente Yo voy a defender mi lugar, este año soy la vedette del año Rubia como me vine No sé si vos te acordás de mí Era media morocha, hasta ahora vengo Rubia, espartante Para romperle el corazón A todos No, no, no me pongas nervioso porque... Ay, pero... Yo no te quiero poner nervioso, solo que soy así ¡Shaki! ¿Y vos te caés de los zapatos? Pero no, querido A mí me pueden poner las plataformas así que yo soy una vedette ¡Si se quiere dar suelda! Pasá tranquilo, eh, pasá tranquilo Yo soy una vedette que sabe caminar, que sabe actuar, que sabe cantar, que sabe bailar, que sabe hacer caño, que sabe hacer tela, que sabe hacer... Quilombo, sabe hacer quilombo Yo soy como la sipolitaki que no sabe hacer nada Quilombo, quilombo Solo entrar al quirófano... Esto es natural Todo, querido Pasá, pasá Vení, vámonos, vámonos 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 Y después charlamos un poquitín Ya, tomátela, tomátela Vení, entré, entré Vámonos Vámonos Vos escúchame, yo te estoy hablando que tengo la mujer más linda que hay en el... Con vos al lado Para estar bien Sí, soy fiestísima Fiestísima recargada Ya, segundo año Así que ese es el segundo año de fiestísima Pero es mi primer año en la obra Así que feliz, porque bueno, porque Chandy me eligió Sí, y... ¿Y tus hermanas? ¿Mis hermanas? Sí No tengo, tengo un hermano ¡Ah! Vos hablás por la chica con la que me hice conocida Sí Ya fue, no, 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 nos hicimos conocidas y ya, soy la única combo Soy la única... Combo original de documentos, ya Y está acá en fiestísima con Charly Chico Belén Valencia Beto César No, Beto César No, Beto César No, Beto César No, Beto César Pablo, Pablo, Pablo y los bailarines que son excelentes ¿Vas a hacer quilombo con este cuerpo este verano? Bueno, es la idea, la idea es eso Empecemos ahora Siempre eligen el cuerpo del verano, la chica del verano Y todos los cuerpos están operados Y como este es el más natural del ambiente La idea es que me elijan a mí Llévatela Llévatela